Y en otros temas, ¿saben quién cumplió 50 años y tuvo una fiesta con más de 200 estrellas de Hollywood? Nada más y nada menos que Jennifer Aniston, la actriz famosa por la serie Friends. Se dice que a la fiesta no faltó nadie del medio artístico de Hollywood, ni siquiera Brad Pitt. Y como 50 años no se cumplen todos los días, Jennifer sí que supo organizar esta celebración. Sin nada que envidiar a la alfombra roja de los Oscars, invitó a todas las estrellas de la crema del Jet Set y a los más VIP. En la lista estaban sus compañeras de Friends, Courtney Cox y Lisa Kudrow. Pero también se pudo ver en las imágenes de redes sociales a Winnet Patrol, Katy Perry, Reese Witherspoon, Demi Moore, Kate Hudson, Sandra Bullock, Laura Dair y Cindy Crawford. Además acudieron algunos amigos como Robert Downey Jr., George Clooney con su inseparable esposa Amad y el diseñador de modas Tom Ford. Pero el escándalo lo desató al ver a Brad Pitt, el ex marido de la actriz que mantiene ahora una relación de amistad con ella. Y como ya no tiene a Angelina Jolie, no tuvo ningún problema en llegar a la fiesta. Eso sí, trató de mantener su identidad lo más discreta posible de los paparazzi.